El día y la hora nadie sabe ni a un Los Ángeles de los Cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Quiero que vayan conmigo aún en el pensamiento. Es probable que ustedes ya sepan esta lectura bíblica. Está en Génesis capítulo 6, versículo 11 al 13. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y ella ya estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todos ellos porque la tierra está llena de violencia. A causa de ellos y de aquí yo los destruiré con la tierra. Muy bien. Cierren sus ojos, por favor. Bendito a Dios le adoramos, le glorificamos, Señor. Le damos toda la honra, toda la gloria y la alabanza, Señor. Le doy gracias, Señor, por este grupo de jóvenes, Padre mío, que usted tiene en su lugar. Señor, aprovechando la ocasión, Padre mío, permita, Señor Jesús. Palabra, corra, Señor, como ríos de agua viva. Un camislario, Señor, con el carbón encendido de su palabra, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Tome en su lugar, muchachos, por favor. Les felicito un buen juego, muchachos. Un buen juego, gracias al Señor por esto. Esto es bendición que Dios nos da para poder gozar cada día. Que pasa, ¿verdad? Lo gozamos al máximo. Todo el mundo, en realidad, recuerda estos días, tradicionalmente, toda la gente festeja el día, hermanos, que el Señor Jesucristo murió y el día que el Señor Jesucristo también resucitó. Amén. Probablemente nos llenamos de nostalgia cuando vemos, hermanos, a través del desarrollo bíblico, vemos, hermanos, los pasos que el Señor llevaba cuando llevaba la cruz. Estamos caminando, hermanos, por la vereda de sangre que Él había hecho. De la única manera que nosotros podíamos ser salvos es a través de la sangre. Era necesario, hermanos, que hubiera sangre de por medio para que toda la raza humana pudiera tener salvación. Y como que nos pone muy nostálgicos, hermanos, esos momentos. Pero hoy, en este sábado, el Señor no resucitó en un sábado, todos lo sabemos. Sabemos que resucitó en un domingo en la mañana. Pero hablamos de esto ahora porque, indudablemente, que mañana en la iglesia de ustedes, en la iglesia de nosotros, se hablará, hermanos, ya no con esa nostalgia, con que el Señor caminaba, hermanos, con tanto trabajo, llevando esa pesada cruz por nuestra causa. Si no más bien, hermanos, predicamos con gozo, con júbilo, con alegría, hermanos, porque ese sacrificio del Señor vino a traernos, hermanos, la salvación a cada uno de nosotros. Ese sacrificio, hermanos, vino a ser en bien de nosotros. Y por eso es que, hermanos, la gente lo festeja de una forma o de otra. Otros, hermanos, en el templo le damos gracias al Señor por ese hermoso sacrificio. Pero sabemos todos muy bien, hermanos, que esto no queda allí. Así como decía nuestro director, hermanos, de esta liga, hermanos, el Señor no quedó allí, sino que Él se levantó triunfante. Y gracias a Dios, hermanos, que Él se levantó triunfante, nosotros también triunfaremos. Así como Él, hermanos, se levantó, hermanos, resucitando, hermanos, de esa oscura tumba, hermanos, así nosotros también nos levantaremos. La Biblia dice que es necesario que nazcamos de nuevo. Es necesario que nazcamos de agua y de espíritu. ¿Por qué? Porque sabemos que el bautismo, hermanos, tiene el significado de muerte, sepultura y también resurrección. Así que de esa misma manera, hermanos, nosotros nos levantaremos triunfante. Amén. Pero, hermanos, recuerden que muy pronto, hermanos, está por venir el Señor a recoger a su iglesia. Amén. Y esto, yo creo que cada uno de nosotros estamos conscientes. La cita que leíamos dice, como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé, la gente se casaba, se daba en casamiento, la gente construía. La gente estaba, hermanos, así pajareando como algunos de nosotros, viendo allá a los otros que están allá conviviendo. Algunos estaban probablemente así pensando en la construcción que dejó en Amerias. Otros probablemente pensaban, hermanos, en otros pendientes que dejaron. Y, hermano, así como nosotros de repente, hermanos, pajareamos, yo creo que en aquel tiempo, yo creo que también ellos. Pero, hermano, esto es indispensable para todo aquel que ha sido lavado con la sangre de Cristo. Estar consciente, en realidad, que así como en los días de Noé, hermanos, se veía lo que hoy vemos. La gente construía, la gente jugaba, veíamos días semejantes a los que hoy estamos viendo. Alguna gente no creía, no creía, porque no llovía, hermano, en aquel tiempo. Todos, la historia nos dice que, en realidad, la tierra se sostenía solamente con el rocío que salía de la tierra. De esa manera se sostenía lo verde y todas las frutas y verduras que se daban. Así que cuando Noé les habló del agua, de la lluvia, para ellos era algo desconocido, porque la gente no estaba acostumbrada a que llovía, menos que la tierra se iba a inundar en agua. ¿Cómo ven, muchachos? Si no creían, entonces para ellos, Noé estaba loco. Para ellos, Noé estaba predicando de algo que era imposible que surgiera. Pero sin embargo, ustedes leen la historia. Yo creo que me encuentro entre personas, entre hermanos, entre jóvenes que conocen la palabra de Dios. ¿Saben de qué estoy hablando? Si ustedes leen la historia, muchachos, se van a dar cuenta que cuando comienzan las primeras gotas, para ellos fue un terror tremendo, porque no llovía, hermano, en ese tiempo. Cuando comienza a llover, la gente comienza a correr hacia aquella arca y hacia aquel líder que estaba construyendo esa arca de tres pisos. ¿Para qué? Para meter a todos aquellos que quisieran entender y entregar su vida a Él. Pero como hoy en día, Noé estaba loco para aquel tiempo, para aquella gente. Sin embargo, vino el agua y se los llevó a todos. ¿Verdad que así termina la triste historia? Todos los caballos flotando, todos los animales, hermanos, sobre todo la gente, flotando, hermano, en este diluvio que hubo. Pero, hermanos, hubo quien les advirtió. Hubo quien les avisó. Hoy en día, hermanos, la gente sigue igual en la misma situación. El libro de Ecclesiastes, capítulo 1, nos dice que no hay nada nuevo debajo de la tierra, que no haya sido ya. Todo lo que ha sido, todo lo que es, ya fue antes. El Evangelio se ha predicado por décadas y por décadas. Hoy se sigue predicando de la misma manera. Y como en aquel tiempo había tanta gente incrédula, hoy les pudiera yo asegurar que hay aún más gente incrédula. Tantas señales que la Biblia nos da, hermano, acerca de la venida del Señor. Nos da señales acerca del rapto, del arrebatamiento de la iglesia. Nos da señales también de la segunda venida de Cristo. En el libro de Génesis, ustedes pueden ver la historia. Y dice que vio Jehová que la tierra estaba totalmente maleada, destruida. Cansó la mente de Dios. El pecado llegó, hermano, hasta la presencia de Dios. Y dice, he decidido destruir la tierra. Y le dice a Noé, prepárate un arca para todo aquel que quiera entender, que quiera abrir su corazón, para que él pueda entrar a esa arca que yo voy a ser. Y ustedes ven, hermanos, que cuando comenzó a subir el agua, la gente tocaba y tocaba y tocaba. Padre Noé, ábrenos, ábrenos. Pero decía, el que está, el que cerró, no está. Yo no puedo hacer algo sobrenatural que ustedes quieren que haga. El que cerró ya no está, hermanos. Lo que Dios cierra, no hay ser humano, ni divino, ni siquiera diabólico que pueda abrirlo. Y lo que Dios abre, no hay nadie que lo pueda cerrar. Pero en el tiempo en que estamos, hermano, los predicadores, en este momento todavía estoy predicando. Y muchos, estoy seguro que están pensando en algún pendiente. Pero la Biblia dice que vendrá el momento cuando dos estarán en una cama. Uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, la una será tomada y la otra será dejada. Les aseguro que no tarda mucho para que esa escritura se cumpla. Les aseguro que en el momento que menos nosotros esperamos, el Señor vendrá. Mi pregunta en esta tarde. ¿Están ustedes preparados? ¿Hay alguno aquí que no se haya decidido a entregar la vida al Señor? Yo les recomiendo, muchachos. Yo les recomiendo, amigos. Si ustedes han escuchado la palabra de Dios por largo tiempo o por corto. Yo les recomiendo que le pongan un poco más sentido y interés, hermano. Porque aquí se está jugando la eternidad en su vida. Y aquí es donde usted puede elegir. En 2 Corintios, capítulo 6, versículos 11 y 12, dice, Porque es necesario que compadezcamos ante el tribunal de Cristo para ser juzgados conforme lo que hicimos en el cuerpo. O sea, que todos nuestros actos nos salvarán o nos condenarán. Por eso, hermano, hoy es el tiempo en realidad. La Biblia dice, si oyeres hoy tu voz, no endurezcas tu corazón. ¿Por qué no se ponen sobre sus pies? No voy a preguntar que levanten la mano. Sino más bien, les voy a preguntar. ¿Están ustedes dispuestos a entregar su vida al Señor? Ahí en la iglesia donde ustedes van, les recomiendo, muchachos, que hagan la mejor decisión. Porque nadie, estamos seguros que vamos a estar vivos mañana. Créanlo. Créanlo. Hoy la muerte nos busca como oro molido. Pero llegará el momento en que dice la Biblia que el hombre buscará la muerte y no la encontrará. Hoy es el día, muchachos, hermanos, amigos. Hoy es el día que ustedes pueden tomar en serio lo que Dios está diciendo a través de su palabra. Pero con todo y eso no descarto que si alguno quisiera, hermano, entregar su vida al Señor en este momento, tiene libertad de hacerlo. No le dé vergüenza porque en el juicio de Dios nos levantaremos independientemente. Ahí no estará nuestro papá, ni nuestra mamá, ni nuestro hermano. Ni siquiera nuestro pastor. Estaremos solos. El único que se puede defender es la sangre de Cristo. No es si la asescanza. Ustedes dicen, pero yo para morir todos los tiempos. La muerte no respete a Dios. Viste en ese, yo lo he visto. Por experiencia, que les he dicho. Hemos sepultado jóvenes de 19 hasta 27 años. Y todos decían, no, yo mañana voy a vivir y la otra semana voy a ir a Juárez y no me voy a venir. Hermano, pero dice la palabra de Dios, Necio, esta noche vienen a pedirte su alma. Y todo lo que has provisto, ¿para quién será? No podemos, hermanos, atenernos a la corriente de este mundo. No podemos atenernos a lo que la gente hace o no hace. Tenemos que independientemente buscar con desesperación la presencia de Dios. Como si hoy fuera el último día que podemos vivir. ¿Por qué no levantamos nuestras manos? Es posible que les dé vergüenza, les dé pena venir a este lugar, pero prefiero que lo hagan ahí en sus iglesias. Pero si les digo, muchachos, piensen en serio lo que les estoy diciendo. Créanme, es palabra de Dios. Hoy el Señor no va a terminar con agua, pero va a terminar con fuego. Todo está listo, todo está preparado, pero está dando tiempo que los que no han aceptado al Señor lo acepten y viven una vida agradable al Señor. Vamos a orar en el nombre del Señor, Dios y Padre nuestro, Jesucristo. A usted sea, Señor, toda la honra, toda la gloria y la alabanza. Señor, le pongo en sus manos, mi Señor, a mis hermanos. Amantísimo Dios, usted viene por una iglesia, Señor. Yo le ruego a mi Señor Jesús que sea usted, Dios mío, quien toque el corazón de cada uno de ellos. Que sea usted, mi Señor Jesucristo, quien haga mella, Señor, en el corazón de cada uno de ellos. Que sea usted quien nos toque, Señor, y haga comprender el tiempo y la situación en que nos encontramos en este momento. Yo le ruego, Señor Jesucristo, que sea usted quien lleve, Señor, en el hueco de su mano. Les dé oportunidad, mi Señor, de poder aceptarle pronto, Señor, y poder tomar el camino, Señor, que quizás muchos están perdiendo. Y muchos que no han entrado, Señor, yo le ruego, Padre mío, que sea usted quien trabaje, Señor, en ellos. Quizás por pena o por vergüenza, Señor, no pasan a este lugar, pero usted conoce, Señor, el corazón de ellos. Por favor, glorioso Dios, se lo pido en el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret. A usted sea, Señor, toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Mis hermanos, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Mientras que nos vemos en el otro tabaco. Que Dios nos bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!